Muchos hitos han marcado nuestra trayectoria y definido nuestro posicionamiento como referentes en salud mental y psiquiatría. Hitos que han sido fruto del esfuerzo y trabajo de decenas de generaciones. Hoy nos toca llevar sus banderas de compromiso con nuestros usuarios para seguir progresando. Relevar la importancia que nuestro establecimiento tiene para la rehabilitación de pacientes de nuestro país de Aconcama y también para pacientes de todo el país. Muchas felicidades a todos y todas. Hoy cumplimos 53 años de historia y en esta etapa trascendental que estamos viviendo como hospital nos encontramos construyendo los cimientos de un nuevo comienzo en el cual todos y todas somos parte. Sabemos que han sido tiempos difíciles, sin embargo, ustedes se han mantenido acá aportando y generando valor público desde esta hermosa institución. En este aniversario número 53 de nuestro querido hospital psiquiátrico, doctor Philip Pinel, quiero enviar un afectuoso saludo a los cientos de trabajadoras y trabajadores de nuestro hospital que día a día hacen posible que la salud mental avance en nuestro país. En estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, envío también toda la fuerza para que juntos y unidos como equipo podamos seguir adelante superando todas las adversidades que se nos presenten. Un fuerte abrazo a todos y espero que tengan una buena semana. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!